Muy buenas noches a todos los seguidores de Prensa Characa TV. Nos encontramos en la avenida Cespeña con el Girón Salón. Hemos llegado hasta este punto porque trabajadores de Slim Callao siguen protestando por la ampliación de contrato para que ellos puedan empezar a trabajar. Ellos el día de hoy, como pueden observar ustedes, están haciendo una olla común en plena calle para que de esa manera ellos se puedan alimentar. Ellos vienen varios días protestando a las afueras de la empresa Slim Callao, en todas las calles del Callao, para que puedan seguir trabajando, para que puedan ampliarle este convenio que ellos están pidiendo. El día de hoy, siendo 3 de enero, 9 y 33 de la noche, ellos el día de hoy han hecho una olla común, como podemos observar en las imágenes, y se están alimentando de alguna u otra manera todos en estos momentos. Podemos observar que incluso hay una persona encargada de que está sirviendo también, está sirviendo el cuáquer. ¿Qué tal, madre? Muy buenas noches. Buenas noches, señorita. Ustedes, el día de hoy, han hecho una olla común para todos los trabajadores de Slim Callao. Hemos hecho 5 ollas, 6 ollas de trigo. En estos momentos se está sirviendo cuáquer. Sí, dos ollas de cuáquer hemos hecho. Con personal que... Podemos observar que una de las trabajadoras de Slim que viene protestando durante varios días. El día de hoy, ellos se han parado en las avenidas de Espeña con Jirón Salón y han hecho una olla común. Han estado repartiendo platos de comida. En estos momentos van a repartir cuáquer. Con pan, señorita. Con pan de la marina. Cuáquer, con pan de la marina. La marina les ha donado pan. Señora, también se emitió un comunicado el día de hoy de la empresa Slim Callao, donde se indicaba de que les pedía a todos los trabajadores de Slim Callao que empiecen a trabajar desde el día de mañana para que se pueda evaluar si es que puede haber un convenio. ¿Qué opina usted? Señorita, no hay ningún papel firmado, nada. Ustedes lo que piden es que haya un papel firmado de ampliación de contrato. ¿Cómo vamos a entrar a trabajar si quita la espalda? Trabajamos y después nos sacan de todas maneras, nos van a sacar. ¿Cómo van a tomar? Efectivamente, el día de hoy Slim Callao emitió un comunicado donde les pedía a los trabajadores Slim Callao que empiecen a limpiar las calles desde el día de mañana 4 de enero y para que se pueda también evaluar la manera de que sí es que puede haber un convenio de por medio. ¿Qué opinan ustedes? Señorita, ¿quién ha dicho que nosotros vamos a salir a trabajar mañana? No, se les está preguntando porque Slim Callao emitió un comunicado donde decía de que se le hacía un llamado a los trabajadores Slim Callao para que empiecen a trabajar en las calles. Señorita, ¿por qué no hay un convenio de la calle con nosotros los trabajadores? Para nosotros no hay nada todavía. Nosotros estamos en la calle. Ustedes lo que exigen es que haya un convenio firmado del alcalde. Un documento para poder regresar a nuestro puesto de trabajo. Claro, y nosotros todos vamos a realizar con documentos y con las mejoras que ellos propongan con el sindicato mayoritario. Con el sindicato mayoritario. En resumen, si en caso no hay un convenio, un contrato firmado, donde haya una ampliación de contrato para ustedes, ustedes no van a salir a trabajar. No vamos a salir, no señorita, no vamos a salir. Así pongan papel tras papel, no vamos a salir. Se siempre miente, se siempre miente. Por eso, por eso ya no le creemos, ya no le creemos. Ya la vez pasada nos han hecho lo mismo también. Los juras son promesas nomás, pero el documento es el que habla. Queremos un documento firmado para nosotros poder salir a trabajar. Es una mitomata, es una mitomata, miente con toda la facilidad del mundo. Ustedes ya, señora. La población chalaca, miente a nosotros los trabajadores, señorita. La que le habla tiene 17 años trabajando. Usted se ha reunido con Maritza Villa para hablar de... Ella nunca se ha reunido con nosotros, nunca ha llegado al diálogo con nosotros, ni la conocemos. Y el alcalde Pedro López. Menos, ni agradecernos, porque gracias a nosotros él está donde está. Porque él pidió nuestro apoyo y nosotros lo apoyamos cuando quiso nuestro voto a nosotros, en la avenida Sáenz Peña, calle 1. Nos prometió que íbamos a pasar a la planilla municipal y no ha cumplido hasta la fecha. Y el día de hoy, señora, en estos momentos se encuentran haciendo una olla común. Están durmiendo en la interpedie. Se encuentran, van a pasar la noche aquí todos los días. Como hoy día son seis ya, todos los días hacemos lo mismo, señorita, todos los días. Son cinco noches las que van a pasar. Y seis días ya, van cinco noches y seis días que nosotros estamos a lo mismo. No vamos a levantar la huelga mientras no haya un documento firmado con el sindicato mayoritario y el alcalde. Eso es lo que nos va a pasar, señorita. ¿Qué opina usted, señora, que en estos momentos toda la población se encuentre indignada por la abundancia de basura que hay en la calle? Porque es un poco infeccioso para todas las personas. Si bien es cierto, acá la culpa no se le echa a ustedes porque ustedes en estos momentos se encuentran desempleados. Es por ello que ustedes están marchando para que le puedan ampliar el contrato. ¿Qué le diría usted como trabajadora de ESLIN a toda la población el día de hoy? Que nos disculpen por todo lo que está pasando porque en realidad no es nuestra culpa. Pero esa es la medida de protesta de nosotros para que nos puedan hacer caso. Porque si no, no nos van a hacer caso y toda la vida y siempre van a abusar de nosotros. Y nos van a tener en la misma miseria siempre. Yo tengo 29 años en ESLIN. ¿Cuánto cree usted que yo puedo ganar? ¿Sigo con el mismo sueldo de cuántos años? En ningún momento nos sirven el sueldo. O sea que para ellos sí. Y para nosotros los trabajadores, ¿qué beneficio tenemos? Dos años que tiene él en el sillón municipal. ¿Y qué beneficio le ha dado al trabajador? Ni un beneficio. Y cabe recalcar también que ustedes son un pilar importante de la limpieza pública en el Callao. Nosotros somos... Señorita, mire, si ellos dan la solución con las mejoras para el trabajador, ténganlo por seguro, señorita. En dos horas el Callao está limpio. Porque ya estamos acostumbradas, 29 años acostumbradas a hacer la limpieza del Callao. Y cada vez que nosotros... Dos horas el Callao está limpio, señorita. ¿Ustedes se comprometen a limpiar el Callao si es que hay un contrato firmado de una ampliación? Claro, que se compromete el alcalde con las mejoras al trabajador, con el sindicato mayoritario y todos los trabajadores. Y ténganlo por seguro, todo el pueblo, que en un dos por tres el Callao se va a limpiar. Vamos a hacer un pequeño recorrido por aquí, por la avenida Céspeña, para que ustedes puedan observar a todos los trabajadores del Incaillau, durmiendo en las calles, durmiendo en toda la interpedia. En estos momentos se encuentran ellos durmiendo, como pueden observar. Incluso han traído su colcha, han traído sus bolsas con bastantes abrigos para que puedan pasar la noche del día de hoy. La gente no cree en esta presa porque no publica las cosas que pasan. Ustedes están a favor de la empresa. Señora, nosotros y personalmente yo he anunciado todas las marchas que ustedes han hecho. Y las personas que me conocen me han visto a mí... ¿Prensa Chalaca cuál es? Prensa Chalaca. Y me han visto a mí con ustedes informando todo lo que pasa en el Callao. Pero cuando van al audio a veces lo cortan, o de repente usted no es, es otra persona. Y cuando hay alguien que quiere salir a favor de nosotros, lo cortan el audio. ¿Para qué? Para que no escuchen lo que uno quiere, lo que uno protesta. En estos momentos estamos en vivo y estamos escuchando lo que usted está diciendo. No solamente nosotros, sino todo el Callao. Nosotros no tenemos ningún convenio con la municipalidad del Callao. Están diciendo, entonces, que de una vez el alcalde dé solución. Que deje de comportarse peor que un niño, ya, que fuera retrasado. Él tiene ese cargo, ¿no? Gracias a nosotros, gracias al pueblo. No es gracias a los regidores, a todos los que están ahí adentro. Y por nosotros ganan un sueldo. Ellos están de paso, nada más. Que de una solución. Mire cómo están las calles. Mire cómo están las calles. ¿Qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cree que va a estar en Cochín? Imagínense que toda la ciudad está Cochín. Incluso en todas las esquinas donde hay bastante basura, hemos podido observar roedores que también ya están circulando por todas las calles. Por eso nosotros queremos que se ilusionen de una vez. Grabe la basura también, amiguita. Grabe la basura. Si no se ilusiona, va a seguir contaminándose la gente. El día de hoy, ¿ustedes han organizado, han hecho una olla común aquí en la calle? Sí, estamos haciendo la olla común desde el martes. Y lo que tenemos acá, ¿cómo comemos? Gracias a los vecinos, a los señores del mercado, gente que nos traen cosas. Y hasta ahora, ¿cuánto tiempo está pasando? Tanto han criticado la gestión pasada, y esta es la peor de todas que hemos tenido aquí en el Callao. Señora, el día de hoy, Slim Callao emitió un comunicado donde les pedí a los trabajadores de Slim Callao puedan empezar desde el día de mañana a limpiar las calles y de esa manera evaluar. Evaluar, estamos hablando de evaluar, no estamos hablando de un contrato. Estamos hablando de evaluar que se pueda hacer un convenio. ¿Qué opinan ustedes? No estoy de acuerdo. Primeramente, para eso, el alcalde y no sé con quién más, tienen que hablar con el sindicato. Que hable con el sindicato y que no solamente sea como se dice, lo ancho para el alcalde, para la municipalidad, y lo angosto para los trabajadores. Nosotros no somos títeres, no somos juguetes, no somos objetos desechables para que el alcalde haga lo que le da la gana con nosotros. Nosotros tenemos años trabajando acá, y no es justo que este alcalde en esta gestión viene, tiene apenas dos años y quiera hacer de nosotros lo que le da la gana. Si él no es un alcalde que pueda ejercer su presidencia, su alcaldía, entonces, que dio un paso al costado. Si él cree que él está en la perla, se equivocó. Acá está en el Callao. Acá nosotros los chalacos, acá y los compañeros, no nos vamos a dejar. En todo caso, señora, lo que ustedes piden es que si es que la municipalidad, el alcalde Pedro López, quiere que ustedes empiecen a limpiar las calles, una compañera se comprometió y dijo, la calle está limpia, en dos horas sí es que hay un contrato de promedio. Sí, que hay un contrato de promedio, pero que lo que él quiera firmar, o sea, del acuerdo que esté, no sea solamente a favor, que sea solo interés para el alcalde, sino también para los trabajadores. Ellos quieren hacer que las cosas sean como el alcalde quiere. ¿Y nosotros qué? ¿En qué nos beneficiamos? Vamos a darnos la vuelta para que ustedes puedan observar que incluso han vendido personas que están con carpas, donde van a pasar la noche. No, 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 no nos vamos a poner a enfermarnos. No, no, no nos vamos a poner enfermados. Es justo que estemos así más de unas, ya como seis días, así, ¿cómo están los compañeros girados aquí en el suelo? Todos los trabajadores han venido aquí a pasar la noche, ya llevan seis días aproximadamente. Estamos antes de año nuevo. Dígame, esa es la preocupación que tiene el alcalde por todos los trabajadores, que somos sus guerreros, ¿ah? ¿De qué vale que ante la prensa, ante su Facebook que tiene, publique? ¡Ay, que los guerreros, todo eso! ¡Miren, sigan acá, sigan acá, señorita! Vamos a seguir caminando. En el Callao también hay otro grupo. ¡Miren los compañeros cómo están! Son aproximadamente 1.600 trabajadores que se encuentran en varios lugares del Callao pasando la noche. ¡Miren que están así! Ya de la noche estamos acá durmiendo. Ellos han venido incluso con sus carpas, todas las calles llenas de basura, como pueden observar ustedes en las imágenes. Han venido trabajadores con sus carpas para pasar la noche. Esta es la sexta noche que ellos van a pasar durmiendo en las calles prácticamente, comiendo en la calle, luchando todos los días, caminando todo el Callao, protestando para que pueda ampliar el contrato. Toda esa basura que se mire, ¿cómo está? Podemos observar que incluso todas las calles se encuentran llenas de basura. Es un foco infeccioso para todo el Callao. Como ustedes puedan observar en las imágenes, vamos a caminar un poquito más allá para poder entrevistar a sus compañeros. Usted está viendo, la basura no está rota por nosotros, ¿ah? Nosotros no estamos rompiendo basura, bolsas de basura no estamos rompiendo, ¿no? Estamos yendo pacíficamente. Estamos esperando la paciencia que le dé la gana el alcalde. Acá hay otras personas también que han venido. Sí, señorita, por favor. Pedimos por favor al señor alcalde que se apiade de nosotros, que tenga corazón. Y nos deje trabajar, señorita. Queremos ver a nuestros hijos también. Nosotros no podemos ver a nuestros hijos, todos los días estamos acá metidas, sin sueldo, sin nada. Ustedes tienen familia que los espera en casa. Sí, señorita, yo tengo cinco sobrinos a cargo y el doctor lo sabe. La señora Marisa Villa lo sabe. La señora Luba Salán, la periodista, también lo sabe. ¿Qué hago, señorita, ahorita? No tiene hijos, no tiene familia. Está comprada, eso no está comprada. Señorita, por favor, señora Marisa Villa, sea más mujer y devuélvanos nuestro trabajo. Somos mujeres, somos seres humanos, necesitamos seguir trabajando. Gracias, señora. Muchas gracias. Podemos observar qué gran personas en estos momentos están pasando la noche. Todas las personas son aproximadamente 1.600 trabajadores que se encuentran en varios puntos del Callao, pasando la noche en la calle, comiendo en la noche, protestando durante varios días. Y definitivamente el comunicado que el día de hoy emitió Slim Callao fue de que el día de mañana ellos empezarían a limpiar las calles, pero ellos se niegan a eso porque lo que quieren es un contrato de por medio para que ellos puedan empezar a trabajar. ¿Qué opinan ustedes de eso? Queremos el contrato al beneficio de los trabajadores, no a favor de ellos, a de los trabajadores. Necesitamos trabajar porque necesitamos mantener a nuestros hijos. Yo a mi madre, que es una mujer que está sola, es viuda. Y no es justo que ese alcalde sea tan malo con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué daño lo hemos hecho? Al contrario, lo hemos beneficiado porque mi voto se multiplicó por 10, porque un montón de familia tengo y así igual todas mis compañeras. No es justo lo que hace ese alcalde con nosotros. Somos seres humanos. Él no tiene madre, no tiene hija, pero claro, él lleva la gran vida en su casa, durmiendo, comiendo. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? Durmiendo en todo el frío. Acá en el intemperie. Al ver que hay ratas por ahí que nos vean bordar, señorita. Incluso ustedes, ustedes han pasado la noche en Año Nuevo, en los exteriores. La empresa de Nervín, el día 31, hemos recibido el primero de enero, ahí en la empresa. ¿Y usted cree que es justo? Tanto trabajadores, mujeres ancianas, señores discapacitados, ahí también hay una lucha con nosotros. Eso no es justo. Y lo más importante es que tienen familias que los esperan en casa y ustedes tienen ya aproximadamente una semana luchando porque les den una ampliación de contrato. Y muy aparte de ello es que el Callao en estos momentos se encuentra en un foco infeccioso, totalmente lleno de basura. Y eso se debe a que no hay un contrato de por medio porque se cerró, es lindo el día 31. Gracias al alcalde, gracias a él estamos aquí, gracias a él hay tanta basura en la calle. Porque si él fuera una persona pensante, ¿qué haría? Al beneficio de los trabajadores, pero no. ¿Quiere convenar qué? Con sus cosas de él, pero no, señorita. Necesitamos un convenio a favor de las trabajadoras porque nosotros día a día luchamos. El Callao está limpio por nosotras, no por él, por nosotras las trabajadoras. Ya que piense bien el señor alcalde. Ustedes han trabajado en medio de una pandemia, una situación difícil, una emergencia sanitaria, el COVID-19. Ustedes también han estado trabajando. Ha habido muertes, ha habido fallecidos de nuestros compañeros. Es más, nosotros la mayoría hemos estado contagiadas del COVID. Y desgraciadamente hemos controlado a nuestra familia. Y qué no piensa él, nosotros somos un chavo así que enferma y no, hemos ido a trabajar. Y eso no valora el señor alcalde. Yo hacía enferma, trabajaba, trabajaba. No es así, señorita. Ese alcalde es de lo peor que nos ha tocado. Porque la gestión pasada no era tan inhumano como este. Pero qué, ellos dicen que no, que van a limpiar el Callao. ¿Qué limpian? ¿Qué limpian? ¿Qué es lo que hacen? Vamos a caminar un poquito más adelante porque hemos escuchado declaraciones de cada uno de ellos. Pero vamos a seguir escuchando declaraciones de otra parte. Donde también una señora nos quiere indicar y nos quiere decir, nos quiere indicar, nos quiere decir qué es lo que piensa. Señora, qué tal. Señora, mire, ahorita en este momento nosotros seguimos la lucha. Acá nosotros ya le hemos dicho, no nos vamos a mover hasta acabar de hacer el convenio. Ahora hay una volada ahí en el Facebook que ha subido la empresa del Incayao, que se quieren pasar de vivos, de que están llamando a todo el personal a primera hora. Si ellos ya están buscando la tregua para mañana, porque así está, ya hay llamadas por aquí, por allá, para arreglar, convenía el contrato hacerlo de una vez. Entonces, ellos se quieren dar de volcotearnos porque dicen, no, ya, se va a arreglar, pero mañana a primera hora trabajen. Señorita, o sea, van a lo mismo que no se pasen, que no somos niños tontos. La consulta también que le queríamos hacer. Semanas atrás nosotros hicimos, informamos que las calles se encontraban sucias. Le pido a que ustedes estaban protestando. Todas las calles del Callao se encontraban sucias. De la noche a la mañana el Callao apareció limpio. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes empezaron a limpiar, empezaron a trabajar con su normalidad. ¿Qué fue lo que pasó si es que todavía en ese momento la situación no estaba confirmada al 100%? Señorita, lo que pasa es que eso fue antes de Navidad. Estaba, estábamos dos días de huelga, al tercer, en dos días de huelga. Entonces, nosotros, ellos nos llamaron y decían que sabe que se va a arreglar, que ya se va a arreglar el convenio, se va a hacer. Y entonces entendimos. Nosotros nos fuimos a trabajar, todo. Y al día siguiente nada no había, nos engañaron. No, que no se puede, no sé, todavía no sé, que tal fecha, o sea, lo habían cambiado de fecha. Ahora, como este problema no ha empezado desde días, días, meses, del 25 de junio, discúlpenme, pero fue la viveza el señor Pedro López, porque él es el que puso la fecha, le puso hasta el 27 de noviembre. Entonces, esto se ha alargado por culpa del mismo alcalde. Tiene, ¿qué, qué, qué, pero, engañarnos a los regidores, a las autoridades? Entonces, es por ello que ustedes volvieron a marchar, a protestar nuevamente. El día de hoy se emitió un comunicado donde, al parecer, ellos indican de que les hacen un llamado a todos ustedes para que piensen a trabajar desde el día mañana 4 de enero. ¿Ustedes van a salir a trabajar o no van a trabajar? No, 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 no. Nosotros estamos luchando día a día, como les digo, hemos pasado hasta año nuevo en las calles, durmiendo, como usted nos ve, ¿no? Entonces, no vamos a parar hasta que no haya en el medio un contrato firmado. Acá nosotros no nos vamos a hacer, vamos a salir a luchar. Una vez que haya el contrato firmado, nos reincorporamos y vamos a limpiar todo el callao de punta a punta, como le decimos, porque a eso nosotros sabemos trabajar. ¿Qué opina usted del comunicado que también emitió Slim Callao, indicando de que iba a pasar un camión de basura para poder recoger todas las basuras? De las calles, incluso hizo un llamado a la población donde les pedía de que no saquen las bolsas de basura hasta que pasen el camión. Señorita, esas partes son irresponsables. ¿Cómo una persona, o sea, por culpa del señor alcalde, de no recoger la basura, pide a la población en esta pandemia tener la basura en su casa? Está mal. Y traer un camión no es suficiente. Yo creo que desde el día hasta el día de hoy, que estamos ya cuatro días, cinco días. Y podemos observar la realidad en estos momentos es de que todo el callao se encuentra lleno de basura. Eso quiere decir que no ha pasado ni un camión recogiendo basura. Yo le digo, las cuadras de Céspedia, que todo el callao lo conoce, se va a llenar simplemente un camión en cuatro cuadras. Se llena. Porque acá es toneladas y toneladas de basura. Entonces, el señor, que no engañen. Que no engañen a esta gente de administración porque nosotros no vamos a parar. Está bien que seamos barriadas, pero no somos discurso. Ante todo, ante todo son seres humanos y necesitan trabajar para llevar una solvencia económica a sus hogares. Señorita, somos madre y padre de la familia. Muchos que son padres y madres de su familia. Entonces, nosotros necesitamos, nosotros estamos pidiendo el trabajo. Y no solamente estamos en cero, también nos deben del año pasado. Del año pasado, 15 días. Porque cierran la planilla cada 15 días. Nos están debiendo. Y si no se arreglaría, ¿cómo se queda esa deuda también? Pero a nosotros nos interesa el contrato ya firmado para poder. ¿Qué pasaría si es que la Municipalidad del Callao contrata a otra empresa de limpieza pública para que puedan limpiar el Callao? Señorita, nos vamos a dejar. A trabajar esa gente. Porque nosotros hemos luchado. Esta empresa tiene 33 años. No tiene dos años ni tres años. Cuando el señor cree que nosotros nos vamos a dejar quitar el trabajo así. De la noche a la mañana van a venir ellos acá a votarnos así a así el 100% a todo el personal. Ya contrataron un grupo. Ya contrataron un grupo de personas anoche para no trabajar. Pero nosotros ya hemos conversado con la población. Entendemos a la población que necesita trabajar. Pero nosotros no nos vamos a dejar quitar el trabajo. Vamos a luchar hasta las últimas. Ya, ok. Muchísimas gracias. Esta es la situación que se viene viviendo en estos momentos en el Callao. Trabajadores del INCAYAO vienen pasando la noche en el Callao. Gracias, Yanisa. Han hecho una olla común en estos momentos en toda la avenida Céspedia. Y esta es la situación lamentable que está viviendo el Callao. Con estas imágenes nos vamos a trasladar a otro punto del Callao para seguir informando todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. No sin antes pedirle a todas las personas puedan compartir esta información para así llegar a más hogares. Informo para ustedes desde la avenida Céspedia, Francia Mío, para Prensa, Chalaca TV.